¿Qué es el proyecto de la diversidad? Al cual construiremos ladrillos sobre ladrillos con los mejores materiales que cada fuerza política aportará con total generosidad. No es el final de nuestra historia, es el inicio de una nueva fuerza que dará mucho que hablar. En esta construcción, ese 32% del electorado que no asistió a votar encontrará el vehículo que le permitirá construir una sociedad justa, solidaria y humanizada. Por supuesto, cuando uno nace, nace en un contexto determinado. Hoy, los medios de confusión centralizados harán sus sesgados análisis y nos convencerán de las maravillas de la democracia formal. En donde dejarán muy claro la amplia y diversa representatividad de todo el arco político, desde la derecha hacia la izquierda. E incluso hablarán del surgimiento de una nueva fuerza política, esos llamados libertarios, que no son más que empleados de los antiguos conservadores y que han venido a marcarle la cancha a cualquier gobierno o fuerza política que quiera llevar adelante progresismos o algunas reformas que puedan beneficiar de alguna manera a las personas. Pero de lo que no dirán nada, es de ese 32% que no asistió a votar. Sin duda, tenemos que poner nuestras acciones en la dirección de construir una democracia real, directa y participativa. Superadora de los medios de producción concentrados, de la manipulación del Estado centralizado, de la desinformación de los medios, de las riquezas en manos de unos pocos. Si la democracia es votar condicionados por todos lados, esa democracia no sirve de nada, o en todo caso solo sirve para aquellos que tantas postergaciones y penurias le generan al pueblo. Los humanistas daremos un primer paso, aunque sea de manera simbólica, a ejercer nuestro derecho a no votar o a votar en blanco, siguiendo el ejemplo de ese 32% que no se ha dejado chantajear por las manipulaciones de la democracia formal y los poderes concentrados. Si la lucha es cultural, si la lucha es por la liberación de nuestro pueblo, el proyecto justo, social y humanista y ese 32% de abstención marcan el futuro de lo que vendrá. O la participación es real, directa y participativa, y sirve de construcción a las necesidades reales y genuinas de nuestro pueblo, tendrá futuro. Si no es así, se agotarán en sí misma. Por lo tanto, a partir de hoy mismo, empieza esa construcción en donde recorreremos todos los barrios, todos los municipios, que es desde donde surge las construcciones reales de las democracias que, en verdad, le dan el lugar a la gente que se merece. Un lugar de participación plena, de decisión plena, en donde el futuro esté en sus manos y no alejados de ellos. Bueno, ustedes lo han escuchado, Guillermo Siliceli, sobre la participación del proyecto justo, social y humanista en la provincia de Buenos Aires. Quiero decirle que en la provincia de Buenos Aires la elección fue ganada por Juntos, que tuvo su principal candidato en Diego Santilli, el segundo fue Facundo Omanes, y sacó entre los dos el 37,99%, el 38% de los votos. Una elección realmente muy, pero muy importante, con sorpresa, porque en realidad es la fuerza que, lógicamente, había sacado un buen caudal electoral hacía dos años, pero realmente había hecho un gobierno para el olvido, el gobierno de Mauricio Macri de los cuatro años que gobernó, en tres tuvo caída del Producto Bruto Interno, en tres tuvo mucha más caída del Producto Bruto Per Cápita, se endeudó en la forma más alta que reconozca la historia argentina, y ese endeudamiento nos sirvió para hacer una calle, para hacer una escuela, para hacer un hospital, para levantar una industria, absolutamente para nada, toda especulación financiera, parasitismo financiero, y hoy están ganando, bueno, así es la democracia, por otra parte, supongo yo que tendrán mucho dinero para sostener una campaña costosísima, de la que parcialmente yo vi porque estuve recorriendo la provincia de Buenos Aires, y vi el costo que tenía esa campaña, al igual que el costo de la campaña del Frente de Todos con Victoria Tolosa Paz, 33,64%, sorpresa, me parece, para también, para ambas fuerzas, sorpresa para el país, en la madre de todas las batallas que era la provincia de Buenos Aires se descartaba que fuera a ganar el peronismo, el Frente de Todos, y la verdad es que cuando uno mira el mapa de la provincia de Buenos Aires está mayoritariamente amarillo, de manera que el triunfo de Juntos fue avasellante prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, salvo algunos distritos del Gran Buenos Aires, y bueno, unos poquitos más, pero realmente ha sido la sorpresa. Después ha hecho una excelente elección el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que entre Nicolás del Caño y Alejandro Bodard sacaron 5,22%. Luego José Luis Esper, el economista Pelado que le están dando manija hace 5 años por televisión, por todos los medios, y ha sacado el 4,87%, y Florencio Randazzo con 308.000 votos con el 3,71%. Quiero decirle que en el caso de Florencio Randazzo con este número no está alcanzando el piso para una diputación. alcanza para superar el 1,5%, pero no para superar el piso para una diputación. Quiere decir que los diputados, así como están las elecciones, podría ir uno o dos para Esper, dos para Del Caño, por decirlo así, y el resto se lo dividirían entre juntos y el frente de todos. Eso es el mapa en la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que realmente ha dado una sorpresa y donde yo creo que buena parte también del triunfo de Juntos en el Interior se debe a la buena performance de Manes como hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, aunque votó en capital y su domicilio está en capital, al igual que Santilli, lo que habla lo raro que somos los bonaerenses porque votamos gente que vive y existe en otro distrito, pero lo cierto es que él arrastró votos en el interior y quizás también en muchas medidas del gobierno respecto de la producción agropecuaria que han sido vistas como arbitrarias, por ejemplo el tema de la carne, el gobierno creyó que a través de esa medida donde cierra el camino de las exportaciones que la mayoría de los analistas coinciden que es pan para hoy hambre para mañana es decir porque cuando se desalienta la producción de un producto bueno inmediatamente hay mucha oferta porque el producto empieza a sobrar pero como después nadie lo produce empieza a caer esa oferta y ante una demanda interna creciente el precio vuelve a aumentar de manera que esa no era la solución y me parece que eso junto con otras resoluciones un poco arbitrarias hizo que en el interior la derrota fuera casi unánime del oficialismo es decir perdió diríamos casi sin equivocarnos en toda la provincia de Buenos Aires